Hola, no me quedé dormido. Hola, ¿me escuchan? Probando, 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 probando. Gente, necesito saber si se escucha bien porque básicamente todo lo que sabía ya no, no funciona. Hola, ¿me escuchan? Un día sin directo parece una eternidad. ¿Se escucha bien? ¿O hay eco? ¡Jan Carlos! Hola, tonotos, ¿cómo andamos? Ya llegué. ¿Qué dice? Y si por tal vez prefiero... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué hablas, Jan Carlito? Gracias por la donación, hermano. Bienvenido. Vamos a hacer pruebas hoy con el tono de voz. ¿Se me escucha o no? Gracias, Jan Carlos. Gracias, brother. ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿Sí? Vamos a hacer pruebas hoy, chicos, por los vecinos. Hola, tonotos, corazón rojo, corazón rojo, ¿cómo andamos? Te quiero. Ya llegué o sí, portavés preferido, corazón rojo, corazón rojo. Portavés preferido, no entendí. Vamos a ver, porque aquí donde vivo ahora, men, hay mucha gente súper mamoncilla. Así que, bueno, espero no hacerles mucho ruido, ¿no? Que les destruyen los oídos. Esperemos que no. Pero, o sea, ustedes saben que tampoco mis directos son de estar gritando como loco. No es así. Obviamente no. Se me traba. No debería trabarse. Se supone que la conexión va bien, porque tengo 500 megas igual que el otro lugar. O sea, todavía eso sí estoy con la mudanza y tal. Y después de aquí nos iremos a la morada. Pero hoy no voy a hacer TikTok porque quiero concentrarme nada más en ustedes, muchachos. ¿Ok? En mis amiguis de YouTube. Mañana le damos un poquito de amor a TikTok. Wey, me volví loco, ¿eh? Me compré un refri y mañana creo que me voy a comprar una lavadora. O sea, que este mes no se come. Este mes, atún con agua otra vez. Indy, gracias por el apoyo, Indy Pro. Muchísimas, muchísimas gracias, hermano. Te quiero mucho. Muchísimas gracias, Papu. Y Giancarlito Hernández. Ya llegó su portavoz. Ah, portavoz. Cierto. Es que el autocorrector y directo de prueba va fino. Y Giancarlo, mucha suerte, bro. Ya tengo la compu entonces. O te compraste la laptop. Uy, ¿en serio inició tan tarde? Pero, Junior, no es algo normal. Tranquilo, es que me estoy mudando. Estoy probando qué onda con el levo setup. Y mis papás estaban aquí. O sea, me estaban apoyando a acomodar porque tengo demasiadas cajas. Ustedes saben que mi hermano se cambió de ciudad, ¿no? Bueno, entonces ahora yo voy a hacer la mula. Todo lo que le quedó ahí lo tengo que guardar yo. Terrible. ¡Ojo! ¡Y fenomenal bienvenido, AJ! La semana que viene, chicos, es WrestleMania. Hay que verla, ¿eh? ¡Restlemania! Y Pandamu, Papu, ¿se escuchan balazos? Un beso. Sí, ¿no? Se escuchan balazos. No, aquí la verdad es que hay mucha tranquilidad. Aunque de día se escucha el viento tan fuerte que golpea como en las ventanas. Eso sí está raro, ¿eh? Y gente, otra cosa. ¡Veme! Hola, Gaming, ¿qué opinas de los nuevos zombies de 2025? Ya va, Papu. Vamos primero en los 2024. Te estás adelantando mucho, ¿no crees? Ya sé que no he subido casi videos, pero es por lo mismo. Porque la verdad el tema de la mudanza me tiene demasiado ocupado, loco. Ayer, por ejemplo, me quedé en mi casa anterior y no tenía nada. No tenía ni internet. Estaba con el internet y el celular. ¿Cómo están? ¿Por qué fue la mudanza? No, porque ya el sitio donde vivía está muy feo, loco. Yo llevaba además 14 años viviendo en el mismo lugar. O sea, ya ha tocado un cambio, ¿sabes? Y este sí está un poquito más bonito. Tenemos dos baños. Cuidado. Se extrañan los videos mientras como. Sí, miren. De hecho, hay algunos custom aquí interesantes que han salido. O sea, no son nada del otro mundo, pero este, por ejemplo, se ve muy bien. Es como un remake de Spaceland, algo así. No, de hecho se parece más al de Waterpark, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí veremos. Pero chicos, vamos a jugar hoy Mobos de Death. Y hay un pequeño detalle con Mob. ¿Por qué la música no se oye? Desde la última actualización de Plutonium. Ojo, de Plutonium. Dañaron lo de hacer el easter egg de Mob en solo. No sé por qué. Vamos a probar a ver si se arregla. Pero qué extraño, ¿no? Que Plutonium actualiza y daña cosas. Me mandas un saludo. ¿Qué tal, reclutas? Y chicos, recuerden reventar el botón de like. Solamente me ausente un día de directo, pero... Siento que fue una eternidad, ¿no? Ya como los tenía acostumbrados a que todos los días directos, si un día fallo es como que qué raro. Y mi día, bueno, ocupado con el tema de seguir trayendo cosas. Porque ya hicimos la mudanza de las cosas grandes, pero faltan vainas pequeñas todavía. Ese es el detalle, ¿no? Mañana mis papás vienen temprano para traer más cajas. Las de mi hermano, loco. Qué papelón, loco. Sí sintió vacío ayer. No, y créanme que lo que más me da rabia es no haber podido grabar un videíto, loco, al menos. Hola, Tamons Ray. Es raro no estar también en TikTok, ¿verdad? Pero no. Cariño solo para YouTube. Hola, Zomber. Buenas noches. Uy, ¿verdad? Aquí está en latino. Chulada. Y Marcelo Amaya. Hola, Gaming. ¿Qué tal, Marcelito? ¿Cómo está, Machelo? Machelo, Chelo. Gaming, el chocaste tiene envidia. Sí, ¿verdad? Sobre todo el chocas. Increíble. Increíble. Oye, hay morada. Sí. Sí, por eso también quise hacer modos de death. Porque sabía que aquí no me iba a tardar como tres horas, ¿sabes? A menos que failé. ¿Qué tal la nueva casa? Está bonito por acá, hermano. Pero, claro, lo que falta es arreglar todo. Porque ahorita en la sala hay muchas cajas y todo. Yo no quiero que esto parezca un depósito. Y Fortnite Player. Cinco meses dando el miembro Fortnite. Qué amable, de verdad, ¿eh? Qué amable, sujeto. El table de puntos. Aguador Chato, un saludo. Y mis papás estaban aquí, pero... Esperé a que ya regresaran a la otra casa. Porque es que no iba a poder hablar tranquilo. O sea, me da pena. A mí me da mucha vergüenza cuando está mi familia. No sé, loco. Es que siento que después hablo normal, ¿no? No puedo hacer voces ni nada. No puedo leer comentarios chistosos. No sé, loco. Todo bien, todo fino, Ulises. Me imagino que a ustedes igual les daría... ¿Y las donaciones se arreglan? Yo no arreglé nada. Si se arreglaron, yo no fui, ¿eh? Ya salen rápido. Yo no toqué nada. Patineta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, pati? O sea, literal, se habría arreglado solo. ¿Qué rayos? Hola, Brian Ortiz. Ah, mira. ¿Qué tal, Nico? Recuerden que también si se suscriben, su nombre aparecería ahí. Y en mi modo serio. ¿Estoy serio? Sí, de verdad. Ah, no. Eso sería así. Están mis padres. Yo me acuerdo una vez que hice directo con mi mamá, ¿no? O sea, no. Mi mamá no estaba aquí, sino que mi mamá estaba en la casa, ¿no? Y yo le dije, mamá, por favor, no vayas a entrar al directo. Y procede a tocarme la puerta, ofrecerme pan mientras estaba en directo. Le dije, mamá, porfa, no lo vayas a hacer, que me da mucha pena. Y procede a hacerlo. Y desde ahí ya quedé marcado, loco. Y desde ahí dije, no, no, no. No me vuelve a pasar. Nada que ver. ¿Qué tal, ramen cat game? Uy, calma. ¿Qué pasa? No vayas a caer, por favor. Van a pensar que Gramey tiene que sufreña cuando hagan voces. Ah, sí, exacto. Van a pensar, ¿este loco es mi hijo? Hola, Misterio 77. Chicos, vamos a ir abriendo, ¿no? Estamos un modo muy ratilla. ¿Qué tal, Gigi? ¿Cómo estás? Muchachos, me sale que tenemos 33 likes. A ver, voy a poner mensaje fijado porque si no lloro. Like o lloro. Chicos, por favor, dejen like. No les cuesta nada. ¡Oh, Juliano! Nada mejor que un directo al gaming por el sábado por la noche. Te quiero, Juliano. No sabes lo bonito que se siente que alguien te diga eso, de verdad. Te quiero mucho, querido Juliano. ¿Saben que yo nunca uso Mustang y salí aquí en Modos de Death? ¿Por qué? Oh, sí, man, kit. O sea, me he puesto a pensar que de verdad nunca le saco provecho a Mustang y salí. ¿Consejos para la materia oscura de Black Ops 4 Zombie? Hermano, esa materia oscura es fácil porque puedes jugar hasta en dificultad fácil. Y te pones a campear y listo. Yo siempre cuento esto. Para sacar esa materia oscura yo me ponía en el Blood of the Dead a campear donde estaría Juger, ¿no? Y me quedaba dormido y todo, imagínate. Así de fácil era. Disparando y me quedaba dormido. Me saluda. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Sarre, mira. Sarre, que tú fuiste el ganador del sorteo. Increíble, qué leche, pa. Hoy por primera vez intenté hacer el easter egg de Outbreak y el boss nos mató. Nos tardamos como tres horas. Suele pasar, hermano. Por desgracia, eh. Está difícil. Saca a los zombies de la lavandería. Espérate, Jonás. Te puedes esperar, que la llave está por aquí. Te puedes esperar, Jonás. Te puedes esperar. ¿Para cuándo el easter egg de Infinity Warfare? Un video que quiero grabar es el easter egg del ataque de la cosa radioactiva porque nunca lo he hecho en solo y me hace ilusión. Ustedes saben que yo, conforme pasan los años, voy haciendo retos que tenía pendientes, ¿no? Y ese es uno, así que ¿por qué no? Si pude con los de World War 2, bueno, casi todos, creo que puedo con ese. ¡Pipo! Hola, papu, ¿cómo estás? ¿Me extrañaste? Claro que sí, Pipo. ¡Bienvenido! Bienvenido, querido Pipo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? La vida. Te quiero, Pipo. Siempre es bueno tenerte por acá, hermano Pipocraft. Falta el reto de la novia. Chicos, ustedes saben que yo el tema de ligar no se me da, ¿ok? Así que, bueno, ni modo. De todas maneras, ahorita no estoy pensando en eso. Vamos a disfrutar el nuevo departamento, ¿no? Después veremos lo de ligar, güey. Ustedes tampoco han ligado, además. ¿Por qué se burlan de mí? Ustedes están igual, si es cara. Se hacen los locos, como si ustedes fueran los legadores. Los cracks. Sí, me acabé la suerte de mis 20 años y de los 20 siguientes. Ya ves. ¿Qué tal, Leonel? Bueno, al menos te tocó algo bueno. O sea, ¿ya le describiste a Ramiro? Ahí está. Porque yo cuando gané algo fue en un bingo y era una botella. Y yo tenía como 11 años. Una botella de alcohol, imagínate. Se la tomó toda mi tío. Buenas, señorito. ¿Qué tal? Limshady Gaming. Yo en League Game me rompieron el corazón. Panda Moose. Pero es que eso sí, desgraciadamente, suena feo. Pero es normal, loco. Yo creo que es parte de crecer que te rompan el cocoro. Parte de la vida, loco. Y, o sea, yo al menos desde eso ya he... Ay, ¿por qué no era? Yo desde eso he tomado ya mis precauciones, ¿no? Si conozco a alguien, no me abro de una vez, sino que la examino primero a la chica. A ver si... Si no, es una ratica pelúa, ¿sabes? Ojo, muchas gracias por la donación, Neo Shinobi. Ahorita tu gozoimas. España y cada vez me recuerda a Venezuela. España cada vez te recuerda a Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué, bro? ¿Por qué lo dice Dios? ¿A cuál Venezuela te recuerda? ¿De qué año? Hoy la viste con otro. Uy, uy, uy. Felicidades y suerte en tu nuevo apartamento, bebé. Muchísimas gracias, papitas. Muchísimas gracias, papitas. Qué bonito, papitas. Muchas gracias por los buenos deseos, hermano. No habías visto tu... Tu donación, papu. Te quiero, papitas. Qué grande. Mucho socialismo. No, pero tranquilo, hermano, que lo que pasó en Venezuela no va a pasar en España. Porque España es primer mundo. No te preocupes, hermano. No pasará lo mismo que en Venezuela. Y Simon, gracias por tu... No, qué bonito, Simon. Ah, Abraham, tú eres papitas. Ojo, Abraham Alvarado con la multicuenta. Íralo. Gracias, Abraham. Te quiero. Si se preguntó por qué me maté con la granada, es bueno, para ahorrar tiempo, ¿ok? De esa manera lo activas así facilito y ya. Consejos para ponerla urgente. Hermano, si lo supieran, ¿no estarías jugando zombies a las 9 de la noche un sábado? ¿Crees? O sea, no sé si te das cuenta de que si supiera ponerla, estaría de fiesta, ¿no crees? Hola, perro gamer. No estaría jugando videojuegos hasta ahora. Digo, ¿no? Creo que es evidente. ¿Te acuerdas de mí? Bienvenido, piedad o bienvenida. Bienvenide. No sé qué eres. Sí, encima urgente, ¿no? Yo creo que... De carácter urgente, ya. Es para hoy. Para hoy. ¿Qué recuerdo de ese mapa? Tu recuerdo fue la ronda 92. Sí, cara. Hola, Santetitas. Bienvenido. ¿Ronda 92 aquí? Oye, ¿no serás de los mejores jugadores del mapa? ¡De Fenomenal! ¡Dragon Ball! ¡Dragon Ball! ¡Se va! ¡Muchas gracias! ¡Fenomenal AJ! Oye, que por cierto... Tiago, ¿qué opinas de la lucha que le tocó a AJ? Ah, es que no sé, men. Me da un poco de rabia que no pelee por ningún título. O sea, yo sé que AJ garantiza Caliduchi, pero aún así duele, ¿no? Duele verlo ahí en... En ese tipo de peleitas normales. Hola, Santi. ¡Uh! La cajita es para mí. Para mí. Si termino inspirados los dos directos porque voy a hacer morada también, me grabó un videíto de una vez. Sí, un poco ZZ, men. Calidad sí va a ser, pero... ¡Uy, miren! ¿Qué tal el camo? Ya lo habían mostrado. No me acuerdo. Bienvenido, Sam. ¿Cómo estás? ¿Ya reventaron el botón de likes o no? Creo que no lo han reventado, ¿eh? Y si no lo revientan, me voy a agüitar. Están advertidos. Debería haber un antro con una temática de Codzombie. Ajá, ¿y tú crees que vamos a ir los Zombers a ese antro? O sea, ¿tú crees que eso va a suceder, hermano? Yo lo veo difícil, ¿eh? Yo creo que no. Los Zombers no vamos a salir para ahí, para allá. ¿Para cuándo un room tour de tu nueva mansión? Sí, nueva mansión. Ojalá. Ojalá, bro. Vengo de ver tus videos de películas. Estuvo chido. Mis videos de películas. ¿Cómo? ¿Cómo que mis videos de películas? ¿De qué hablas? Vamos a llenar el togo. ¿Cuál es ese? Ese no me entero. Díganme, por favor. ¿Cuál es Steven? Gente, por cierto, el director va normal, ¿no? Como siempre. O sea, solo para estar seguro que no hay algún problema ya técnico. Algo por ahí raro. Todo fino. Soy hombre, soy Nico en otra cuenta. Ah, ok. Bienvenido, Nico. Entonces, ¿cómo demonios te iba a recordar, Nico? Lobo en la pared. Ey, no puse que estaba en directo en Instagram, ¿no? No lo puse, güey. Ya, espérame. Voy a intentarlo sin pausar. Vamos a hacer el reto. Vamos, sí se puede. ¿Qué tal el panachems? Uy, no lo... Demasiado cerca, cabrón. Demasiado cerca. Demasiado cerca. ¡Aléjate! Échate para atrás. Échate para atrás. Muy bien. Pégate un poco más. Bueno, ya, pero tengo que mirar bien lo que voy a poner en la historia. Porque no voy a hacer que filtre mi pack. No vaya a ser. Haz un directo en Shangri-La. No. Hace poquito jugué Shangri-La, bro. ¿No lo viste? No me digas que te perdiste el directo. Sinvergüenza. Vengan al directo en el nuevo Depa, güey. Ahí está. ¿Listo? Vamos a poner la cosa esta. Si viene el custom de la casa gamer. Bueno, para celebrar, ¿no? Si yo viviera en la casa gamer como tal, como el custom, loco. No manches, eh. Me vuelvo loco, pa. Pero eso sí. Habría que pagar bastante renta para vivir en un lugar de eso. ¿Para cuándo Setsubu? Uy, es que Setsubu... No sé, no me prende tanto ya. Panda Moose, hoy quise hacer el easter egg de Revelations. ¿A qué te refieres con qué quisiste hacer? ¿Qué? ¿Terminó en tragedia? No me digas eso. Parece que el perro se largó. Panda Moose, no me lo digas. No me comentes que feileaste, por favor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlos. Charlie. Carlangas. Como quieras decirme. No, mentira. Charlie no. Yo soy más Carlitos. ¿Ok? ¿Me puedes decir Carlito? El Carlitos. Hola, Jafeto. Un saludo de la universidad. A partir como de quinto semestre me decían Carlitos todo el tiempo. Pero estaba cagado, güey. Porque luego, no sé, decían al profesor... No, el Carlitos tal. Al profesor le decían así. Entonces, eso me parecía demasiado chistoso. ¡Ay! Atrás, cabrón. Uy. Todo el mundo lo conocía como el Carlitos. Vámonos. Vámonos. Para acá, para abajo. ¿Por qué estás haciendo el estereo con sal y no con weasel? No, es que eso no importa. Porque si el mod funciona, tiene que spawnear un bot. Ya lo hemos probado en otros directos. Pero al parecer el mod se buggeó por una actualización de plutonium. Entonces es lo que quiero comprobar. Si eso pasó, qué tontería. No lo puedo creer. Me parece ridículo que se haya dañado por culpa de plutonium. ¿Te gustan los X-Men? De pequeño me encantaban, sí. Pero ya les perdí bastante. Porque como han sacado tantas generaciones nuevas, loco. Pero de pequeño... De hecho, ayer, que estaba comiendo con mis papás. Me recordaron una anécdota yo de pequeño ahí con los X-Men. Con unos muñequitos que me compraron. Y yo estaba casi llorando para que me lo compraran. Hoy quise hacer el estereo de Revelations. Al profesor X. Me recordaron esa anécdota del gaming llorón. ¡Pantamus! Pues pasó lo que te conté. Juego solo. Bueno, sí, ese es el problema. Jugando solo es difícil. Es complicado jugando solo, bro. Tienes razón, Pantamus. ¡Te quiero! ¡Ineo Shinobi! Transporte público gratis para el que no trabaja en España. ¡Uy! Eso sí está raro, ¿no? Eso sí está raro. O sea, si tú demuestras que no trabajas, te dan transporte. Se supone que es para ayudar, ¿no? Yo no sé si en Venezuela aplica eso. Vámonos. Vámonos para acá. ¡Juliano! Política C... Bueno, sí, la política C está C, obviamente. Y sobre todo yo que soy de Venezuela. A mí en la política... Uy, uy, uy. Horrible. Solo malos recuerdos. ¡Y Simon! Gracias por la donación. ¿Para cuándo te sacas los logros de World War Zombie? A ver, pero la mayoría de logros de World War si los debo tener. Al menos en Xbox, sí. Que era mi cuenta original. Sí, porque World War lo jugué como un loco, pa. Hola, soy de nuevo. Me han gustado tus videos. Gil, bienvenido, hermano. Gracias por apoyar, eh. No sé cómo, pero gracias. Me alegra mucho que te gusten los videos. Los videos, porque la verdad yo, Caliduchi, chicos, cero. Cero, cero, cero. Sigo tu tutorial al pie de la letra y no me sale la máscara de Shadow Man. Loco. A ver, te diría que... Muy bien, basta. Es que no me cuadra. Porque, literal, hace cuántos días jugué Revelation, muchachos. Hace como 4 o 5 días seguí mi tutorial y me salió en ronda 23 la máscara. O sea, porque a mí me sale y a ti no, pues. O sea, y lo he demostrado como 4 o 5 veces en directo. No tiene sentido, Henry. No, hace 3 meses no, Gabito. Hace unos días hice el easter egg con la máscara de Shadow Man. Que jugué sin perks. Digo, sin perks, ojalá. Sin chicle. No mientas, Gapito. No nos engañes. No manipules. Hola, Dayan. Vámonos por acá. Tengo miedo, tengo miedo. Otro día que no voy a dormir porque estás en directo. Ah, porque eres de España. Ya, ya, ya. Saluditos, bro. Gracias por apoyar. Pese a la hora. Yo sé que hoy empecé a una hora exageradísimamente tarde. Lo sé, disculpen. Qué vergüenza con ustedes. Qué pena. Mañana esperemos que sea normal. Horario distinto mañana. Transporte público gratis para el que no trabaja en esto. Terrible. Chicos, adelante. ¿Cuántas re-iniciar? Ninguna, papá. No, no, no. ¡Pega, pega! Pues paso lo que te conté. El juego solo es que me falta. Kevin, tus videos me hacen los días más o menos. Por eso quiero tratar, o trato de no faltar casi nunca, loco. Porque sé que puede ser triste cuando ustedes están esperando que haga directo y de repente no. No, el gaming no hace directo. Se hace loco. Así que va a tratar de no fallar, ¿ok? ¿No papelones hoy? Espero que no haya papelones. Pero es verdad que... Ay, siempre me pongo nervioso. Vamos a hacer este. ¿Cómo se llama esa canción de las donaciones? La tumba. ¿Cuándo te sacas los logros de Wow Zombies? De Wow Zombies. De World of War. Y tengo que revisarlos igual. Porque cuando yo hice estos videos de los logros más difíciles de zombies, en World of War. Creo que no vi ninguno. Así que fuera muy, muy loco. Algo que de verdad valga la pena. Sería 6-0-2, ¿no? Creo, ¿eh? Si no puedo revisar nuevamente. Epa, chicos. Y que vamos a cenar, ¿eh? Adivinen. Ya pedí mi primer Uber Eats en este nuevo depa, güey. Pero no quise pedir pizza. La pizza puede esperar. La pizza para cuando ya esté todo listo. Todo arreglado. Bienvenido, Black Perks. Un saludo. ¿Por qué no haces un video de tu nueva casa? Pues una vez que ya estuviera todo arreglado, lo voy a pensar, hermano. Pero voy a estar todo paranoico con que se me vea mi cara. Te voy a ir en un reflejo o algo. Voy a estar analizando el video después. Para mí el que es lo último más fácil es Cold War Zombies. Güey, Cold War es muy fácil. La gente no lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Yo no entiendo. Porque luego te dicen. No, es que Black Ops 3 es aburrido porque es muy fácil. Güey, pero Cold War también es demasiado fácil y no tienes que meter dinero. O sea, es más sencillo todavía. Porque, a ver, Black Ops 3 es fácil si le metes dinero. Si le metes lana. Pero ya ves. De tanto domicilio no estás fuera de forma. ¿Cómo, cómo? Ah, no. Sí, claro, claro. Quick. O sea, él dice que de tanto pedí no estoy fuera de forma. Sí, bro. Ese barco zarpó desde que me volví streamer. Es que yo antes, yo no tenía esa maña de a veces cenar a las 12 de la noche. Pero desde que hago directos, loco, ya agarré esa costumbre horrible. Lo que sí es no. Yo empecé a hacer directos, chicos, cuando tenía 23 años, creo, por ahí. Sí, 23, 24, póngale, ¿no? Y hoy en día, después de que me como una pizza a las 12 de la noche y despierto al día siguiente, me siento fatal, güey. O sea, ya se nota la edad, ¿eh? Desde los 30 años, uy, el cuerpo te dice, güey, bájale un poquito, ¿no? Bájale un poquito, vato. No comas tanto que ya no cuesta más procesar las harinas en el cuerpo. Eso sí lo he notado, men. Qué excepción. Qué feo. ¿Qué se siente tener cuarenta? No tengo cuarenta, no tengo cuarenta. Nada que ver. Hola, Iván. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Gracias por acompañarnos. ¿Y la cheteada? Uzi, pues, para allá, voy, para allá. Pero es que no tengo lana, güey. No tengo lanita, loco. Sí, ya tengo todas las piezas del escudo. Lo que pasa es que lo quiero armar aquí en la cafetería. Nunca he escuchado a Canservero por placer. Las veces que lo he oído es por ustedes que la canjean la rola en la morada. En Twitch. ¿Tienes veinticuatro? No, 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 no. Tenía veinticuatro, veintitrés cuando empecé a hacer directo. En dos mil dieciséis empecé a transmitir. Bueno, ya les dije cuántos años tengo, eh. Ya sacaron la cuenta. Terrible. Terrible. Ya saben que estoy bien ruco. No, como que treinta y ocho. Ey, 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 treinta y ocho. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Treinta y ocho sería haber nacido que en el ochenta y seis, ¿no? Qué miedo. Qué miedo. Nada que ver. Y qué risa, loco. Porque es verdad que cuando yo tenía como catorce quería ser mayor, ¿no? Y ahora me di cuenta. No, güey. Tranquilo. Disfruta esos años. No te preocupes. No hay prisa. Por eso les digo. Disfruten. Cada año, ¿ok? Oye, ¿qué le pasa al Dayan ese? Dayan, calmate ya con el mismo mensaje, bro. Dí. Estamos aquí tranquilos los panas comentando y tú spameando mensajes. Ta. Ta, boludo. Calmate. Si no te saco a patada. Seguridad. Llévenselo. Llévenselo por feo, seguridad. Por intenso. Los intensos no tienen lugar aquí. ¡Son demasiados! Son demasiado bien. Como cinco nomás. Y mi nomás saludo. Porfa, tranquilo, Shanty. Tranquilo, hermano. Por favor. ¿Cómo se llama esa canción de las donaciones que cantas? No me sale en la web. Es de Tombstone. Tombstone. Del perk de Black Ops 2. De la tumba, hermano. De la tumba. Sí, habla bastante, ¿eh? Yo juego Black Ops 2 desde los seis años. ¿Y cuántos tienes ahorita? Digo, para saber, ¿no? Para dar una idea, Henry. Voy a agarrar la pieza por acá. Sé que necesito esto. Lo que no sé es cómo lo sé. Lo que no sé es cómo lo sé. No, vámonos para arriba. Vámonos. Chicos, Dayan creo que tiene 12 años. Mira lo que pone. ¿Puedes saludar a mi amigo, la rica pija, Dayan? Ya, bro. Ya, por favor. Nos estamos en 2015, Dayan. Por favor. Ya, bro. Se acaba de enterar en TikTok de ese chiste y lo quiere poner. Por favor, Dayan, ¿eh? ¿Puedes saludar a mi amigo? Ya, bro. Dios. Oh, por Dios. Qué pesado, güey. De verdad, qué pesado, bro. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué dijiste, comadreja? ¿A qué te referías? Mira, vamos a poner esta por acá. Y a ver. Yo no sé si aquí explotan las Claymore. Pero, por si acaso. Para tener las igualdaditas bien. Ey, encontré las válvulas de control. Adelante, muchachos. Adelante. ¿Y cómo lo dice, dama Risa? Oh, por Dios. Valdo, un saludo para ti. Oye, estaba viendo el directo de DJ Mario con la Kings League América. Loco, qué risa el chat, ¿eh? Y el chat mandaba unos mensajes con beats. Dios mío. Yo creo que no existe uno así, al menos en español, un chat de esa manera. Hola, Tristan. ¿Cómo estás? Salud, que me te estoy viendo mientras saco esquemas de hetero oscuro. Suerte, hermano. Que te oye muy bien ahí. No puedes. ¿Sabían que sal es...? ¿Sales qué? No, no vi tu mensaje. Perdón, hermano. No lo vi todo. Discúlpame. Perdóname. Voy a plantar esto acá. Wow, wow, wow. No, no, no. Ahí ya va. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meternos en Afterlife. Y activamos de una vez esta mantequilla. Si les parece buena idea. Ahí ya va. Que Brutus me va a sabotear. Oh, no, Brutus. No te atrevas. Chicos, repito. Hoy no quise hacer TikTok y solamente quise estar... Voy a hablar o no. Quise estar con ustedes. No sé hablar. Perdonen, eh. Chicos, la moraleja es... No, dejen la primaria por YouTube, eh. Yo lo hice y miren cómo terminé. Miren cómo terminé. Dejé todo por YouTube y terminé así. O sea, mi lengua la traba. Tiene, no, me encantó el directo de Grothcroft y te quiero, pa. Te quiero, pa. Ahí estamos. Oye, no he podido hacer el easter egg de un gran solo. Es difícil. ¿Quién es Henry? Tú sabes por qué yo digo lo de Henry por el de The Last of Us. ¿No te acuerdas la escena de Joel? Dice Henry, Henry no. Y ocurre ese momento super sad. No vi que ya no tenía el escudo, tío. Ya no tenía el escudo, papá. No me fijé que ya no tenía el escudo. Qué vergonya. La vergonya. ¡Adi, dale, dale! Qué tontería que cuando te metes en Afterlife vuelves a hacer la animación del arma como si la sacara de la caja. No, aquí no era, aquí no era. Ay, Dios, ¿qué hago, qué hago? Ay, rápido, rápido, vámonos para abajo. Vámonos, vámonos. Sí, Horlax, este es un mapazo, efectivamente. Sí, me hace falta el precajólico. ¿Viste la despedida de Poker? Claro, Dani. Obviamente. Y aparte, Poker había escrito antes en Twitter de que iba a ser un video de su despedida. Y yo desde ahí le dije que no, Poker, ¿por qué te vas, bro? Dí, te voy a quedar muchos zombies, pero yo también entiendo, loco, que mucha gente se haya quemado del modo por tres. Y Ark también, porque es que es verdad que trae Ark que ha descuidado todo, loco. Zombies ha bajado mucho la calidad, por desgracia. Duele decirlo, ¿no? Pero esperemos que mejore para el juego de este año, se vale soñar. ¿Por qué te falta ayuda? Porque me mataron. No fue que me metí yo en Afterlife, me bajaron. Ok. ¿Listo? ¿Otro con chistes rancios? Ay, es que no. Hoy tenemos unos cuantos don comedias en el chat, ¿no? Están haciendo las prácticas en mi canal, no sé por qué. ¿Zombies murió en Rich? No da risa. Recargando. Pero aquí soy el puto amo. Uy. Uy, qué agresivo, Sal. Qué grosero que eres, Sal, por favor. El doble de puntos. ¿Listo? Ya. Ok. Quedó un solo individuo. Vámonos en la góndola porque la verdad me da demasiada flojera. Vámonos. Soy gran fan tuyo y yo te conocí por el custom de Shrek. Ah, ok, Diane. Pero entonces, ¿por qué estás con esos chistes que dan tanta pena en Abrody? Si el cut de este año sale mal, ya valió la comunidad. Pues depende, hermano. Porque si con Vanguard Zombies la comunidad siguió viva, imagínate. Es verdad que Poker te mencionó en su video. Sí, sí, sí. Es que yo siempre... O sea, desde que he hablado con Poker. Siempre lo he dicho, es un crack Poker, es de verdad. Y una de las cosas que admiro mucho de Poker también es que... O sea, él igual llevaba subiendo Zombies todos estos años, ¿saben? No es de esos que solo se suben al barco cuando sale un nuevo juego. Y durante un tiempo largo fuimos Poker y yo nada más, ¿eh? Poker y yo nada más metiéndonos en el barro. En esos momentos donde no había nada chido, güey. Y seguíamos porque el modo nos apasionaba, de verdad. Y eso, bueno, en fin, ¿eh? Ese mapa de Kekota es Ceci, bienvenida. Este es Black Ops 2. Bienvenida, Ceci. ¡Crack! Maldición. Me parece que en el pari... Rodrigo, ¿qué pasó? Te cambiaste ya, pa? ¿Tú decías que iba al Madrid? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué cambiaste de parecer, Rodriguito? Tampoco te autocromes, güey. Ay, perdón, pues. Perdón, pues. Es verdad, no tenía que meterme ahí, ¿no? ¿Y mi Júger o Monos? ¿Cuál elige? No, Júger no. Obvio. Y este perrito malvado, ¿cuánto le falta para llenarse, pues? ¡Ciécara! ¡Ciécara! Tiene que ser el último este, admítelo. Admítelo que es el último. ¿Sí o no? A ver. Ah, ajá. Efectivamente, qué mala suerte, Dios. ¿Cuál es tu arma favorita? Esta, por ejemplo, la Galil, es una de las más épicas que hay. Una de las más chidas de Riz. ¿Qué prefieres, Alcatraz de Black Ops 4 o de Black Ops 2? Lo que pasa es que este mod de Dead a mí me enamoró, loco. Me hizo volver al modo Zombies porque... Después de Die Rise me desencanté bastante. ¿Transit? No, porque pese a todo, Transit sí era rejugable, loco. Al principio, sobre todo. Pero Die Rise, ese mapa sí me aburrió demasiado rápido. Y mira que yo tengo videos de cuando salió Die Rise. Sin comentario ni nada, pero los tengo ahí. Pero Momos de Dead, yo dije, wow, loco, esto es impresionante este mapa. Y lo jugué solo, nada más. Aún así me lo pasaba pipa. Pipa, pipa. Pero Black Ops 4, Bloros de Dead, me ha ganado bastante en el último año. Ya he hecho el easter egg en solo, no sé, como 20 veces y me encantó. A veces pasan cosas raras. Ay, Dios, perdí. Coño de la madre. Chicos, acabo de hacer la gaming otra vez, eh. No te lo puedo creer. Chicos, 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 no. Todo por confiar. Soy estúpido también, eh. Bueno. No te lo puedo creer. ¡Con tu bali! ¡Uppend the fucking! O bueno, al menos hice algo. ¿Vieron? Chicos, no me mataron, ok. Yo hice un truco. Hice un truco. Era para abrir la puerta gratis, güey. O sea, ¿no pensaron que de verdad me morí? No, por favor. Era un truco para abrir la puerta gratis, pa. ¿No vieron? Claro. ¡Claro! Normal. Jimmy en grosero, ya empezamos con todo, eh. Buena. Gracias, chicos. Vamos. Respiramos. A eso se le llama estrategia. ¡Ándale! Nuevo truco 2024. ¡Ándale! ¡Ándale, ándale, papu! ¿Cómo que nuevo depa? Ya, ya, ya. Ya me cambié de departamento. Estoy en el nuevo depa, güey. Nuevo depa, güey. Free Fire Deidad o Godzombie. No, no. Free Fire Deidad, obviamente. Espérate. Chicos, chicos, chicos. Estamos a punto de perder. Vámonos para acá, vámonos para acá. Hola, Gamey. Ya llegué. Hola, Titán. Eh, Francisco Autor es licenciado a poco. A ver. Muéstrame tu cédula profesional. No te creo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Gente, me prometen algo. Si pierdo aquí, no se van a burlar que tengo que reiniciar, ¿verdad? ¡Me quedé atorado! Me quedé atorado en la escalera. No cuenta. Si pierdo, no cuenta. ¿Qué demonios hizo todo esto? Es lo que me gustaría saber. Es lo que me gustaría saber. Se deberían haberse quedado en casa, ¿eh? Wow, wow, wow. No, y no hice directo en TikTok porque, o sea, quería solamente estar con los papus de YouTube. Para ver qué tal iba el directo y eso. Para probar el internet, sobre todo, que es lo que me preocupa. Pero creo que va bien. Sí que es cero inconveniente. ¿Me saluda? Me llamo Diego. ¿Qué onda? ¿Quién carajo te crees que eres? No, no, no. No me toques con tus sucias pezoñas. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Se venía otra vez la Gaming Channel, Dios. Oh, por Dios. Bueno, muchachos, ya podemos irnos. Pizza o empanada. Hermano, es que a mí una pizza me la das con elote, con jamón, un poquito de queso y eso es el cielo para mí, ¿eh? Desgraciadamente aquí en México no he notado que haya pizzerías que le pongan maíz o elote a la pizza, entonces no puedo disfrutar de ese manjar, ¿no? Pero una chulada sería eso. Una verdadera chulada. Sí, el hacha. Muchas gracias, hermano. Epa, ya deberíamos irnos, ¿eh? Porque ronda 12, peligro. Vuelo a peligro. Pámenos, pámenos. Pizza ranchera. Esa tiene. La pizza ranchera no sabía. Oye, ¿qué pieza me falta? La de acá, ¿verdad? Pero igual vamos a conseguir la Blundergat. ¿Qué me incomoda el nuevo barrio donde te mudaste? ¿Tranquilo o peligroso? Pues María, dentro de lo que cabe yo veo que es tranquilo, o sea, se ve... Hay muchas casas aquí, eso siempre está chido, ¿no? Pero, o sea, si caminas como tres cuadras, ahí sí ya empieza la zona medio feilla, ¿no? Entonces tampoco es que es 100% seguro. Pero, por ejemplo, me queda hacer con Oxxo. Y ya vivo más en ciudad. Ya, si todo sale bien... No, ya, tranquilos. Ya aquí no se van a escuchar el perro, espero. Y no van a haber vacas, pollitos, cerdos, nada de eso. Ya no estamos en una granja, por suerte. ¡Eh, donación de Benitrol! ¡Páncero Brutus! Me quedo con el páncer, hermano. 100%. 100%. Ya por fin no vivo al lado de una granja. Una ciudad con un Oxxo mexicano. Claro. Una maravilla. Es que era frustrante a veces tener que escuchar gallinas y toda esa vaina, loco. Horrible. Esto es lo que buscábamos. ¿Extrañas al perro? No lo extraño. Ayer todavía estaba ladrando el pesado, ¿eh? ¿Qué panza era Brutus? ¿Qué panza era Brutus? Panza. Panza. Ay, no contó ahí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Romé es un DEPA, güey, bien chido. ¿Eh? Recógelo, Henry. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios te pasa? Ya. Ahora. Encontré algo. Encontré algo, chicos. Qué asco en mi opinión. Qué asco, ¿qué? Qué asco, ¿qué? ¿Qué traes? Se me olvidó suscribirme. Ramen, no me digas eso, pa. Ah, no me quieres. Si no me quieres, dímelo de una vez, ¿eh? No me voy a agüitar por ti. Ah, sí. ¿Cuál es el nombre del barrio donde vive? Ah, sí, ahorita te digo, ¿eh? Si quieres te paso mi dirección de una vez para que vengas a visitarme. ¿Qué? Es más fácil, loco. Digo. Ey, señores del chat. Como Gaming no me lee, ¿qué DLC de Black Ops 2 zombies me recomiendan? Ya tengo Origins. Spur y el pesado, ¿eh? Y huevo, este de Moose de D también. Ay. Es que Gaming no me lee. Tranquilo. Pesado, bro. Gaming, ¿por qué me ignorás? No me quieres. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo, brody. Vámonos para acá. ¿Viste que... Chiyagot humilló a Fraudicious? No sé de qué hablas. A ver, Santiago, habla normal, bro. Es que no sé esos términos que usa. ¡Richard Fregoso! Gracias por la donación, querido Richard. Eres un pedazo de crack, hermano. ¿De qué rayos habla? Es de fútbol, ¿no? Pero no entiendo bien a qué jugadores se refieren, ¿ven? De verdad. ¿Habla de español o no habla de español? Muchas gracias, querido Richard. Tú, como siempre, con tu buena vibra. A ver qué nos cuentas, hermano. ¿Qué tal, Gaming? ¿Y piensas tener alguna mascota? Los michis son muy bonitos. Te los recomiendo. Te quiero mucho. Sí me gustaría en un futuro, hermano. Pero igual la muchacha que me renta este departamento, habíamos quedado que sin animales, ¿no? Entonces, si le digo de un gato, yo creo que no le va a gustar la idea. Porque como los gatos pueden ponerse a rejuñar las paredes, entonces digamos que ya ni modo, ¿no? Pero un gato siempre me ha gustado. De hecho, antes de que consiguieran la perrita en mi casa, que es una Golden, el plan original, porque yo lo pedí era un gato. Pero no había. No había gatos. ¡Neo Shinobi! Gaming, ¿qué tal tener al chocas en el piso de arriba? Sí, sí, sí. Vivo en el depa del chocas, bro. Aquí estamos. Es mi vecino ese papu. Te quiero, bro. Gracias por el apoyo. ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! Muy bien. Ahora vamos a hacer la Zedgat para estar fino filipino. Mete al gato a escondida. No, porque es que el gato después se pone a hacer ruido y los vecinos te digo que aquí, cuidado, ¿eh? Aquí los vecinos son machismosos, loco, increíble. Se te quedan viendo además así con los ojos pelados y todo. Ok, ya, tranquilo, ¿eh? Solamente estoy cargando cajas, relajados. Ahora solo necesito una de esas armas. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto pesa Gaming Miguel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Hala! O sea, de repente yo vengo tranquilo en directo y Miguel me pregunta que cuánto peso. Eso no se le preguntó a un caballero. Los bichis. Te quiero, Richard. Te quiero. Ah, no, si yo... Ah, tú y sí que chilaver. No, Santiago, chilaver, ¿qué, bro? Es un sí, chilaver no sirve para nada. Lo que opine chilaver me la resbala. El chocas en el piso de arriba. El chocas. Origins o mob. Ah, Origins para mí es deidad, bro. Origins es lo más épico que hay en cuanto a Call of Duty Zombies. Saludos desde Venezuela. Saludito, papá. Somos libres, hermanos. Vamos a escapar de aquí para siempre. Ah, ojo, y Pedro Gamer. Saludos hasta España, Pedrito. Ojo con la foto del comandante. Qué grande, Pedro. Yo, por cierto, el comandante metió triplete hoy. Increíble. No se cansa de meter gol en la cabra. El GOAT. Gané el concurso de matemáticas. Gracias por apoyarme. Titán, muy bien. Muy bien. Felicidades, hermano. Te lo merecías. Ya se puso a hablar de España. Chicos, les cuento en mi viaje a España. No, perdón, ya. No les digo nada. Estoy harto. Es que ya he pasado dos días sin contar en mi viaje a España. Mario Mercado. Buenas noches, Gaming. ¿Cómo andas? Para que ando una guía para el easter egg de modos de death. Ah, bueno. De este sí podría ser. Una Mario muy fácil, este easter egg. Pero lo malo es que necesito otra persona para grabar bien. ¿Llejaste a España? Sí. ¿No supiste, Sumber? No te enteraste, bro. Viajé a España. Viajé a Madrid. A Barcelona. A Vitoria. Y también después fui a París. Por día y medio. Pero bueno, cuenta como París igual, ¿eh? Y también visité la ciudad de Estambul. Una cultura impresionante, ¿no? En Estambul. Increíble. ¿Qué quieres decir, comadreja? Un saludo para Shanti. ¿Cómo estás, querido Shanti? ¿Cómo te trata la vida, hermano? Estambul a ponerse pelo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, y saben una cosa, chicos. Pequeño spoiler de mi cara. En Estambul me confundieron con turco, ¿eh? Cuando iba en el vuelo, la aeromosa me empezó a hablar en turco. Y yo, I'm sorry, me vio cara de turco, pa. Yo siempre le he dicho, yo parezco árabe, turco, una mezcla. Pase desapercibida ya. ¿La música de PHD o de lápida? Es que la de PHD, PHD. Ni, 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 ni. Entonces tiene rango mediterráneo. Ándale, ándale. Un saludo para Jonathan. ¿Cómo estás? Gaming turco. ¡Uy! No, papu, qué mal. ¡Ey, Gabito! Gabito, ¿cómo que qué mal? ¡Hala, Gabito, hala! ¡Qué feo, Gabito, eh! ¡Qué feo! Gaming turco, qué rico. ¡Ey! ¡Emanuel! Gracias por otra to-tot-tot-tot-totación, hermano. Y mi, dame por lo menos tres razones por las cuales, según tú, la Gorgon... Según tú, la Gorgon es mejor que el RK5. No se va a hablar de sus mejoras o de los accesibles. De los accesorios. O sea, me parece que la Gorgon tiene que ser mejor que el RK5 por munición, por daño. Ya. Lo que pasa es que depende, güey. Porque si tú le pones doble paca punch a la RK5 es una bestia. Pero bueno, si contamos doble paca punch, la mayoría de armas puede ser épica. Pero, a ver, ten en cuenta que es difícil. A veces hace un ranking de las armas de Black of 3 y seguramente puse la Gorgon ahí. Sí, me costó un poco, pero bueno, podría cambiar la posición. Tampoco te tomes tan a pecho lo que digo, solo mi opinión, ¿no? ¡Neo Shinobi! ¿Qué me te veo desde hace seis años? Un día jugamos claro que sí, Neo. Seis años ya apoyando, ¿a poco? ¿A poco sí? ¿A poco sí, Tiling? O sea, eso sí sonó como que... ¿Qué me invito a ranking de armas de Black of 3? ¿Por qué pusiste la Gorgon arriba? Tranquilo, tranquilo, Henry. Tranquilo, villano de Marvel. ¿Estás a un accidente de laboratorio de aniquilarme o qué? ¿O qué on this? ¡Fuera de aquí! ¿Y pagando un gameplay de Free Fire? ¿Pronto? Pronto, 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 pronto. Vamos a ver si un canal de Free Fire, ¿no? Epa, y el canal de variedad lo voy a retomar, chicos, porque lo tengo abandonadísimo. La verdad que sí. Hola, Claudia. Kimmy, yo siento que te has de parecer a Jordi. Igualito, igualito. ¿Cuál es el momento más XD que has tenido en Call of Duty? No, he tenido bastantes, pero la suerte es que han sido documentados en video, ¿no? En los directos, sobre todo. ¡Ey, ey, ey! Los trillizos. Voy a hacer una ronda más para asegurar ya. ¡Claro que sí, papu! Claro, lo malo es por la hora, ¿no? Que a ti te queda demasiado tarde. Tienes que trasnocharte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta el box? ¿El boxeo? No, no, no. Yo soy de lucha libre, pa. Mucha violencia el boxeo. Mucha violencia para mí. Más fuerte que nunca. ¿Cómo se mejora el tomahawk? Tienes que matar en esta zona con puro tomahawk. Bueno, eso es lo que se supone. Algún día lo voy a probar bien, ¿eh? Ah, pero yo creo que sí. Tiene que ser puro. O sea, que si dispara, se corta la racha. Creo que eso sí funciona, sí. Raro siendo venezolano y que no te guste el boxeo. ¿Por qué, pues? ¿Por qué me tiene que gustar? O sea, no entiendo. Explícame cuál sería la conexión ahí. Mañana es mi cumpleaños. Felicidades, viejo sabroso. Feliz cumple. Espero que tengas un maravilloso cumpleaños. ¿Predicciones de WrestleMania Gaming? No, pues tú sabes, güey, que gane Cody. Yo creo que... Espero que gane Drew McIntyre. La neta. Ya se tiene que soltar el título, güey. Ya fue mucho. A ver. Vamos por acá. Muy bien. Los estereotipos de una... ¿Venezuela tiene tradición de boxeadores? No, pero... Pero, loco, si uno de los boxeadores de Venezuela terminó en tragedia, pero horrible. ¿Tú no viste ese caso? El vato mató a su esposo y se mató para el diablo después. Uy, horrible eso. Horrible. O sea, el vato estaba tostado. Ya la tipa le había puesto un montón de denuncias con la policía por violencia y eso. No, no, no. Se ha pegado, men. ¿Quién va a querer empierras en un boxeador así? Es que a mí lo que no me gusta del boxeo, que también puede pasar en la lucha libre, obvio, es lo de los golpes en la cabeza, men. Que tanto golpe en la cabeza puede generar que te vuelvas demente, ¿no? Ese es el miedo. Más bien, en la lucha libre ya eso, por fin, después de un montón de años, lo han tratado de corregir. Del peligro que puede traer golpes en la cabeza en un individuo, men. Golpes repetidos a la cabeza. No es que te vas a pegar un golpe con la mesa y ya. No, no. Te vas a volver loco. Seguramente quema un montón. Y, men, ¿cómo le puedo poner a Mogato? ¿A tu gato? ¿Cómo le puedes poner? No le pongas el típico de Michifu. Ese ya lo usa todo el mundo, güey. Está trillado ese. Michifus. El Michi. Seguro que el de Gabito se llama Michi. Seguro. Te lo firmo, Gabito, que se llama Michi el tuyo. La lucha libre es falsa, Carlitos. A fe de en serio. Chicos, ¿de verdad? No, la lucha libre es real, ¿no? No, la lucha libre es real. La lucha libre es real. ¿Verdad que es real? Sí, sí, es real. Ahí está. Claro. Alguien lo dijo ya. Sí, sí, es real. Perfecto. Alguien lo confirmó en el chat. Yo les creo. Gabito también lo dice, sí, es real. 100% real. Perfecto. Real 4K. Ahí está, güey. No sé qué dicen. ¡Emanuela Modeo! ¿Para cuándo un easter egg de Shadows of Evil con gente? Quiero completar el super easter egg. No encuentro cuatro personas que quieran jugar Shadows. Ponganle Nina o Nina. ¡Oh, Nina también, eh! El Nino. El Minino, ¿no? Bueno. Pero lo malo, bro, es que si yo jugara... Sería en PC. Es que ya me acostumbré a jugar en PC, bro. No es por mamón. No se acostumbra. Real como el Madrid. Claro. La noche libre es real. Muy real, chicos. Súper, súper real. La noche libre no es libre porque la libertad es algo subjetivo. Ahí está, ¿eh? Osvaldo. Osvaldo ya se puso en modo poeta, ¿eh? Osvaldo poeta en el chat. Osvaldo poeta. Osvaldo poeta en el chat. Tengo todos los mapas de Black Ops 3. ¿Pero en qué, Manuel? ¿En qué lo tienes? Pero no, amigos. Yo... Es que te recomendaría, bro, el Discord del canal. Pero es que yo vi que se unieron ahí. Y no... No se ponen de acuerdo. No sé por qué, güey. O sea, en el Discord entra la gente y no hablan para jugar entre ellos. No entiendo. Me duele un poco eso, la verdad. Me gustaría que la comunidad, al menos entre ustedes, fuera muy unida. Sería lo ideal, ¿no? Uy. ¿Dónde está Brutinio? ¡Brutinio! ¿Qué hay tanto, hermano? Márgate. Vamos a hacer la cuchara, ¿ok? Porque si no se puede hacer el easter egg, al menos hagamos la cucharita. Claro, claro. Clarines. ¿Tengo en PC? Ah, sí lo tienes en PC, en Steam. Ok, ok, ok. Ellos me odian por negro. Nadie te odia. Nadie te odia, Henry. Me gustaría la Mark II. Hoy me siento travieso. No, 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 no. ¡Qué piso! Ya no hay privilegios. ¡Qué pesado, Brutus! No metes a... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cerquita! Vamos. ¡Epa, no salió! Muy amable. ¡Munición máxima! Perfecto. ¡Epa! Gente, ¿quién vio el video que subí de... de todas las armas cuerpo a cuerpo de Blur of the Dead? Que el último es la cuchara a cuchillo. ¿Quién lo vio? Espero que les haya servido como tutorial también. La neta me sorprendió todas esas memorias que tiene. Increíble. ¡Tu, tu, 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 tu! ¿Sí lo vieron? ¡Qué grande, eh! Increíble. Yo no. ¡Auch! 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 Tenías que decir que yo ya y listo. Un saludo para Titán. ¿Cómo estás? Bueno, antes de hacer los viajes, vamos a hacer este paso. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Juegos físicos o digitales? ¿Cuál es mejor? Pues bueno, es que hoy en día ya el tema de los juegos físicos se ha perdido bastante. Porque ya solamente te trae la caja sin nada. Antes cuando venía con manuales y eso, pues quizá llamaba más la atención. Yo, por ejemplo, si es un juego que me encanta y tiene una edición especial, pues si puedo me la compro, ¿no? Si puedo. No veo videos tuyos desde el top de armas, me ofendí, gacho. Pero, ¿y por qué regresaste hoy, pues? No entiendo. Si te ofendiste, gacho, porque dije que la Gorgon es mejor que la RK5, ¿por qué volviste, pues? Encontré otra laza de combustible. ¿Qué rayos? Hola, amado, un saludo. Un saludo para ti. Es que te perdoné, ah, mira. Él tuvo un tiempo ahí donde analizó la situación y dijo, ya, te perdono. Te perdono, Gaming. Hola, Metru. ¿Cómo estás? Gaming, ¿cómo puedo jugar a Blur CD? Tengo Black Ops... No, Blur CD es para Black Ops 4 nada más, hermano. Black Ops 4 y ya. Vamos a esperar a que venga. Pues bienvenido. La gente siempre vuelve a donde es feliz. Hola, viejo sabroso. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. ¿Me perdonas? ¿Por qué, Rogue Galaxy, quisiste, pues? ¿Por dónde me uno al Discord del canal? Al final del directo, Jim, Jürgen lo suele pasar. ¿El moderador del canal? El señorito Jürgen. Vamos, ya nomás falta uno. ¿Ya llegas al millón? No, pero saben, estamos cerca de llegar a 685 mil al menos, ¿eh? Poco a poco, gente, picando piedra. Picando piedrita poco a poco. No nos vamos a venir arriba, no nos creemos nada. Poco a poco hay que chambear. A chambear, a chambear, a chambear. El 4 de abril es mi cumpleaños. Sí, yo te saludo ese día, papu. Agüita, señoritos. Por favor, hidrátense. Ey, recomienden una marca buena de lavadoras, pero buena, bonita y barata. Porque mañana tengo que comprar una. Mañana la voy a buscar y... O sea, tampoco quiero gastar demasiado, ¿ok? Presupuesto bastante cortito que tenemos. Presupuesto humilde. Samsung, no, dale. Me mataste con esa. Pero es que esas son muy caras las Samsung, ¿no? Está ahí loco, oíste. Roca. Mademsa, esa no me suena. Voy a hacer el viaje de una vez. Ah, bueno, el G. El G es Caliduchi, ¿no? Según. Kevin, ¿tú dices que es mejor jugar con la RK5 nada más iniciar la partida? Porque con la RK5 no puedes sacar tantos puntos. Pues... Depende, bro. O sea, yo sí la usé para cuando hice Gorotcrowby sin chicles en directo hace unos días. Lo usé. Tururú. O sea, sí te puede servir la RK5. No te voy a decir que no. Somos libres, muchachos. La neta, mi valedor. No mames que el Francisco sí me envió una foto de su título, Francisco. Qué doxiada te echaste. Güey, Francisco es licenciado en psicología. Ah, buen loco. Y todo el tiempo nos habla ahí de manera grosera. Ese es tu psicólogo porque el mío no, ¿eh? ¿Qué quieres de mí, eh? El mío no. Qué psicólogo tan grosero. Ay. Ay. Pues yo te muestro la mía ahora, Francisco. Yo te muestro la mía. No, no, no. Ni modo, ni modo. Hoy que me mudé, llevaba el título que es grande, ¿no? Y mi mamá. ¿Recoges ese papel? Sí, mamá. El papel, ¿no? El papel. Es mi título, mamá. Es mi título profesional, Dios. Recoges ese papel. Así que... Es... Uy, mirá. Este es el de Mortal Warfare 3, ¿no? Está bien chido, güey. Está bien chido, güey. Míralo. Míralo. Ah, no. Las sillas ya va. Todavía no salen. Vámonos. 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 En lavadora, heladeras y cocina, lo barato sale caro con el tiempo, gaming. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, loco. No sé, voy a ver. Voy a ver. Porque es que también... También luego hay unas que vienen lavadora y secadora de una vez. Podría ser paro, loco. Vámonos para acá. ¿Qué carajo dices? Gaming, ¿qué le vas a mostrar a Isco? Eh. ¿Y cómo te dijo tu mamá con la placa de YouTube? No, las placas de YouTube ella sí las guardó. Que de hecho las placas no sé dónde están. Ah, creo que están en el clóset. No las he colgado todavía. A ver, la neta, bro. Eso de las placas se siente muy bonito. Y eso es gracias a ustedes. Y esas sí las quiero poner en la pared. Yo las tenía en la otra casa, en la pared. Todo el cuarto feo, pero al menos las plaquitas ahí... Es algo que jamás pensé que iba a poder conseguir en YouTube. Y bueno, se siente bonito, ¿no? Gracias a ustedes, chavalines. A mis sombers, a mis papus. Que me dieron su voto de confianza, no sé por qué. ¡Jason Solís! Muchas gracias por las... Donaciones. Bueno, por ahora no me han venido a reclamar nada. Debe ser que estoy hablando de un tono normal, ¿no? Se vienen directos de Caliuche aquí en la casa. Chicos, ¿ustedes creen que en esta casita pueda meter... Pueda invitar a una minita? Creen, creen. ¿Será que con esta casita podré ligar por fin? Puede ser, eh. Puede ser. Al menos la casa es bonita, ¿no? Yo estoy para el perro, pero... Al menos la casa... La casa liga sola. Esperemos que sí. Of course. Of course. Qué grande. Pero no la has mostrado... Bueno, sí, es verdad. Tengo que mostrárselas, pero créanme. Créanme que está bonita. ¿La cama es de buena calidad? Bueno, no la he probado mucho, eh. Disculpen por spamear. No pasa nada. No, si nosotros no la ponemos, vos tampoco... ¡Ey! ¿Por qué? O sea, tenemos que hacer un pacto, pues. No, yo no quiero otra en ese pacto. No, gracias. No. Pacto de virginidad entre todos. Muéstramela. Yo sí la quiero ver, Gimmy. Espera. ¿De qué estamos hablando, Jared? De... O sea... ¿Qué? Ok. Pero nomás no rompas la cama. No, no, no. Claro que no. Te quiero, Richard. Te quiero mucho, hermano. Te quiero, papu. Gimmy, tengo Cold War, Black Ops 4 y 3. Yo también la cama... No, ey, ey, ey. ¿Qué pasa, chicos? Se desviaron, eh. Por favor. Mi papá dice que si tu casa está limpia, la pones. Vamos. Tu papá dijo eso, ¿no? Vamos. Vamos. No, ahorita, claro que está limpia, claro. Qué raro. Pero es que tenemos cajas, tenemos que sacar eso. Mañana me pongo con mi familia a tratar de acomodar todo. Si te gustan las mexicanas. Pero, hermano, ¿tú qué crees que...? O sea, ¿tú crees que yo al momento de ligar digo... No, vamos a ver la nacionalidad de la minita, ¿no? Entonces, ¿eso qué, bro? ¿Eso qué tiene que ver? Como si todos fueran iguales de un país, ¿no? ¿Qué rayos? Ya creo que tu paligar es exigente, ¿no? Tú le pides la credencial a BD qué país son. ¿No? Tú dices, no, ya va. Espera, BD, ¿dónde eres tú? Si eres de aquí, no. No te vistas que no vas. Increíble, eh. Ya sabemos por qué no has ligado, hermano. Una coreana, dice. Y mira, si a ti me despierto con la tumba de alarma. ¡Hala! No te molesta porque es que sí es medio ruidosa, ¿no? Depende del color. Qué feo, Horlux. Qué feo, te voy a pegar, eh. Te voy a pegar, Horlux. Pensé que eras God, niño. Cuidado, y la minita del papá tan narco, ¿sí, no? Mi novia igual es mexicana. ¿Y tú de dónde eres, Abraham? ¿De dónde eres, Tupa? Con que sea mujer de nacimiento me conformo, dice Duque. Terrible. Terrible. Vámonos por acá. Hasta que se escuche la risita y ya. Si gana el Madrid, te mando una bomba. Dale, Rodrigo. Dale. Nos toca contra la Leti, ¿verdad? Uf. Rival muy duro siempre. El Atleti Club. ¿Para cuándo muestras la casa? Déjeme que la arregle, pues. No podrían haberse quedado en casa, eh. O sea, al menos, no les digo que le vamos a tratar a la casa porque ahí se me puedo doxiar feo. Pero al menos el cuarto Gamer, sí. Ahorita está más o menos, eh. Más o menos. No estoy contento. Es que tengo que comprar como un estante o algo para poner mi Funko, wey. Mis Funkos y mis amigos. Sí, yo soy un adulto que tiene muñequitos, ¿ok? Pero los tengo en su caja. Los tengo cerrados. Porque yo sé que dentro de 20 años, esos muñequitos van a costar mucho dinero y voy a ser rico. Por eso es que los compro, ¿no? Porque quiera verlos ni nada, ¿no? Yo no, 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 no. Nada que ver. Nada que ver. Yo soy adulto. Grande. Vámonos. Kimmy, te presento a mi hermano. Tranquilo. Tranquilo, Brody. ¿Tienes algún mando Elite de Xbox? No, normal. Es que el Elite vale mucho. Vale que el doble y un poquito más. Eso mismo me dijeron y me estafaron. ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, chicos, vamos a hacer ya el... Ay, pero espera, hay la cuchara. Recoge la cuchara, Henry. Recógela. Mira, 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 mira. Mira qué chulada, mira qué chulada, mira qué chulada. ¡Uh! ¡Uh! Para afuera. Ahí está. No, pero ¿saben qué quiero poner en la pared? Los paneles estos que son como hexagonales. No sé si lo han visto en algunos streamers en su setup que brillan y todo. Y unos muy baratos que vienen desde Shanghai, China. Entonces vamos a ver si los compramos, ¿no? No importa que no sean de calidad. Pero al menos no gastaré tanto en eso. Bueno, Staryuki debe tener, me imagino. Es que yo no veo Staryuki, pero me imagino que debe tener. Cuidado. ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué tiene? Llenos de plomo. ¡Uy! ¿Alguna vez te han enviado dinero de USA? ¡No! O sea, ¿que me lo envía alguien personalmente? No, no, no. Lo único que me pasó una vez, pero eso fue hace muchos años. Eso fue en el 2009. Cuando yo viajé a Canadá a estar allá a estudiar, ¿no? Mi papá me dijo, antes de viajar, acuérdate de activar tu tarjeta, porque si no, no te va a hacer bien el cajero de otro país. Y, ¿qué creen que hizo Carlitos? Antes de viajar, no la activó. Entonces no tenía dinero. Que llegué a Canadá pelando. Mi papá me tuvo que hacer depósitos. Solo aprenden por las malas. Por bobolote, básicamente. O sea, yo estaba todo asustado. Creo que tenía 100 dólares canadiense y lo tuve que gastar en un boleto de autobús. Terrible. Para todo el mes, obviamente. Bueno, por acá. Hola, Jared. Me hubiese pasado... Claro, pero es que también es por la época, güey. Porque era 2009. Hoy en día, ¿no? Pues ya hay maneras de resolver más fácil. Y te puedes comunicar rápido por WhatsApp y eso. Pero en ese momento, güey... ¿Saben lo que estaba de moda en 2009? Lo de las radios. ¿Cómo se llamaba esta marca en México de radios? De los teléfonos. Nextel. Era ese Nextel, güey. Aunque todo el mundo tenía esa vaina, menos yo. Ándale, Nextel. También estaba en Argentina, Gabito. ¿Por qué todo el mundo tenía esas pinches radios, güey? Tengo un primo que te quiere conocer. Eh, ok. Pero puede comentar aquí, Jason, ¿no? Normal. Así como lo dice, suena como una cita, bro. Dile que no estoy interesado. No soy guy. Sí, Nextel era. No estoy interesado de esa manera. Hace mil años no he escuchado esa palabra de Nextel. Sí, güey. Demasiado tiempo. Te presento a mi maestra. Qué cracks. Oye, pero ¿por qué hasta ahorita es que dicen lo de presentar? Cuando he estado solo durante un montón de tiempo. Hasta ahorita fue que se acordaron, ¿no? Digo. Mierda. Presente en si es fanboy. Ah, bueno. Este, Ari ya quiere aprovechar también para ligar. Ari se pone las pilas para ligar a él, ¿no? Está buscando lo suyo. No. No, no, no. No, 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 no. Oye, sí. Debería haber comprado Double Tap. No importa. ¿Ha estudiado en el Conalette? No, no, no. En el Conalette no estudié. Porque ahora... ¿Ustedes creen que... ¿Ustedes de verdad creen que yo soy rico? Claro que no, güey. Yo no soy rico. Nada que ver. Y menos desde que viajé a España, ¿eh? Al contrario. Desde que regresé de España hemos sufrido el golpe, ¿no? Hemos sufrido el golpe del dinero. ¡Emanuel! Muchas gracias por el miembro, Emanuel. Mira. Del amor al odio hay solo un paso. Qué grande, Emanuel. En este caso del odio al amor. Bienvenido a la familia de miembros. ¡Bienvenido, hermano! ¡Bienvenido! Gaming es humilde. ¡Sipis! Quiero ver al Gaming haciendo el Super History de Black Ops 2, lado de Maxis y Black Ops 3. Lado de... ¿Cuál fue el último que hice Richtofen? Bueno, vamos a hacer lado de Maxis también entonces en directo en latino. Español latino para que se disfrute, ¿no? Caliduchi. Oye, ¿pero por qué el camuflaje este se pone de oro y no se pone materia oscura? En la Blunder. ¿Cómo compro el miembro? Panda, lo que pasa es que si estás en celular en iPhone no te deja, ¿eh? ¿Eres chico iPhone? Eso me han dicho, no sé por qué. ¿Será que cobran una comisión ahí fuerte? Puede ser. Yo iba diciendo hace dos horas que si acertabas el número que estaba pensando el 1 en 1973 me volvía miembro. Y lo acerté. ¿Pero y cuándo dije número, pues? Sí. En iPhone sí se puede, confirmo. Ah, entonces no tengo idea. No tengo idea entonces de por qué no sirva. Es que hace tiempo alguien me dijo que no se podía en iPhone y desde ahí me quedé con eso. Pero bueno, me imagino que ya ha cambiado. Lo mejor es 90 pesos de miembro, ándale. ¡Quita! Eliminado. Me leyó la mente. Vámonos. Fuga, chicos. ¡Adiós! Bueno. Aquí es donde viene el problema, muchachos. Desafortunadamente, no se puede hacer según el easter egg solo porque Plutonium lo actualizó el... O sea, el Black Ops 2 en general. Y ya no sirve el mod. No sé por qué. Vamos a pasar una ronda de todas maneras. Voy a verificar. Suerte, Manuel, con Setsubo Hiroshima. Que te vaya muy bien. Gracias por unirte a la familia de miembros del canal. ¿Qué me cómo te gustan las minitas? Bueno, si se puede saber. No soy muy exigente. Minitas y ya. Nada más. Nada más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ronda 20. Sí, ronda 20. Para probar. Te presento a mi hermana de 38. Ah, bueno. Pero... O sea... Lo que... A ver. A ver. Déjame explicarme. ¡Ey! Sí está... Sí sirve, güey. Sí se puede, ¿no? A ver. Bueno, al menos está sonando. Déjame explicarme. Lo que pasa es que... O sea... Eh... Si ya yo... A ver. No, olvídalo. No voy a explicarme. ¿Cuál es la combinación? 101. ¿Qué más? 101. Ajá. ¿Cuál es el otro? Grande Adonis. 872. 386. 386. 3, 8, 6. Ah, qué bobo. 4, 4, 8, 1, ¿no? ¡Vete a revivir! ¡Vete a revivir, Henry! ¡Vete! ¡Vete, por favor! ¡Vamos! Ahí está. ¡Ojo, tenemos tonaciones de Benny! Benny, gracias por la bomba. Pibe, has jugado Geometry Dash y no, haz el easter egg de Richtofen cuando pueda. ¿Qué pedo? No entendí esa conexión. No, no, no. No he jugado nunca Geometry Dash. Y tampoco he visto gameplay, ¿eh? Solo he visto imágenes nada más. A 4, 8, 1. Y 386. Por favor, ¿qué sirva? Por favor. Si no he spawneado al bot, ya ni modo. Por favor, dime que Plutonium lo arregló. Por favor. ¿Eh? Ah, pero, o sea, si sale la cinta. Solo que no sale el bot. Ah, bueno. Pero está bien, ¿no? Digo. ¿Te faltó un número? Pero cállate, Gabito. Vamos. ¿Harías un World Record de Corot, Krovi? Es imposible. Ah, la última vez pasó lo mismo, Jurgen. Ah, ok. Olvídalo entonces. Olvídalo, güey. ¿Te sirvieron los buenos deseos para el viaje de tu PC? Todo bien, Erbic. Todo bien. Tú ahí del loco y que se iba a dañar por un viaje de media hora. Maxi, para el conductor de Shangri-La. No, Maxi. 32 meses dando el miembro. Maxi, increíble. Increíble. 32 meses. Hola, Reinaldo. ¿Sabes que el youtuber Prae hizo la historia canon de zombies para que te guíes de él? Pero no entiendo. No es como que yo no sé la historia, bro. Yo sé la historia de zombies. No me tengo que guiar. Yo lo que no sé la historia de Coluari no me interesa tampoco. Y voy a curar o yo metridas y barra, no. Bro, hacele aster egg de Ritofan cuando puedas. Yo hice 381. ¿En serio? ¿Pero por qué contó entonces? Qué raro, ¿verdad, Gabito? Qué raro, güey. Bueno, cállate igual, Gabito. Cállate que contó, boludo. ¡Neo Shinobi! Saca el maracucho que llevas dentro con todo y violín. No, no. Ah, tú eres venezolano, Neo. Tú eres un violino maracucho, ¿o qué? Un violinúo. Maracucho violinúo. No, güey, bueno. Tenía años que no escuchaba esa frase, güey. Año que no escuchaba eso. Te quiero, Neo. ¿Sabes lo que significa violinúo, no? Que le huele el axil. Un violinúo. Qué grande, güey. Qué grande esa frase. María José, un saludito para ti. Un saludo. Mi novia es de Maracaibo y vuelve de visita este año. Ah, mira, mira la vaina, mira la vaina. O sea, no vives con ella siempre, pues, Juliano. ¡Panda Moos! Muchas gracias por tu miembro, hermano. Te quiero mucho, Henry. Sal de Luca. Tuve que hacerlo en computadora. Ah, viste, qué raro, ¿no, hermano? Qué raro. Bueno, chicos, vamos a escuchar la última cinta. Perfecto. Gente, revienten el botón de likes. A la cuenta de tres, todos van a reventar el botón de likes, ¿ok? Uno, dos, tres. Revienten ese botón de likes, chicos. Perdón. Revientenlo, ¿ok? Revientenlo. Quiero que al menos 500 likes, por favor. No, no. Pero, ¿por qué todos ponen que no? Porque todos dicen que no. Qué feos. Revientenlo. Güey, les dije que lo revienten, ¿ok? Vamos a llegar a 500 likes. Dije, vamos. 514 likes. Bueno, el paso final ahorita, muchachos, sería... Que me meto a Afterlife. Y le doy acá al avión. Pero había un suscriptor hace tiempo que me dijo cómo spawnear un bot. No sé si puede hacerlo ahorita. Creo que no va. No me deja, güey. A ver. Es que creo que no puedo poner comandos porque no activé. Spawn bot. No creo que sea así, ¿verdad? No, no sirve. Ah, ni modo, chicos. Hasta aquí termina el easter egg. Ya faltaba el último paso, nada más. GG. Me lo cuentan como victoria. GG, GG, GG. Ya, ya se completó. Ah, es alt F4. Ok, perfecto. Chicos. Buen primer directo cortito, pero para ver qué onda mañana terminamos en la morada. Vamos ahorita a Twitch. Los espero en la morada. No quiero que nadie se raje. Nadie. Los espero en Twitch para darle... Puede ser hasta con los papus algo, ¿eh? Porque no, no tengo ningún problema. Los quiero un montón gracias a los que donaron, a los que comentaron, a los que hicieron el aguante. Se escuchaba todo perfecto, se veía todo bien, ¿verdad? Bueno, quizás no perfecto, pero al menos como se veían los otros directos, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, y ¿saben una cosa que no les conté? Hoy me llegaron los cascos de realidad virtual, pero es que ni siquiera los he probado. Los puse a cargar y ya. Me llegaron ahorita como en las 7 de la noche. Entonces, a ver si en un futuro se viene gameplay de zombies en VR. Me da un poco de miedo porque estoy muy cabezón, capaz que ni me quedan. Los veo en Twitch. Gracias a los que donaron, a los que comentaron, a los que hicieron el aguante. Y nos vemos en un ratito. ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Bye!